¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no soy colero. No, últimamente están viniendo muchos coleros acá. El argentino es colero, ¿no? Soy de mirar la cola, de tocarla. Mirá vos. ¿De tocarla también? No, pero te digo enseguida que la conoce eso, qué sé yo. No. Hola, ¿cómo te va? No, está difícil. No. Hola, ¿cómo te va? No. Vamos, Rabbit. A ver. A ver, a ver. La coné. Benito Juárez. Benito Juárez. Bueno, Benito Juárez. ¿Qué suena, Benito Juárez? ¿Hay una calle, Benito Juárez? Una local. ¿Hay una calle? ¿Leíste bien? ¡Qué mal! ¡Qué bruta es, Dios mío! ¡Qué bruta es! ¡Qué bruta es! ¿Leíste la calle? ¿Cómo Benito Juárez es la calle? No, no, no. ¿Y quién ganó entonces? ¿De la calle? No, de la localidad de Benito Juárez. Mucha Carrillo. Claro. Ganó, por ejemplo, San Isidro. También, yo te entiendo. ¡Qué bruta es, Dios mío! ¡Qué bruta es! ¡Qué bruta es! ¡Qué bruta es, Dios mío! ¡Qué bruta es! ¡Qué bruta es! ¿Por qué empezamos el programa? No, anda a cagar. No, no, venime. Viene para acá. Anda a cagar, Juan. ¿Qué está grabando? Anda a cagar, Juan. ¿Qué es lo que se llama? ¿Está grabando? La movida 6.30, soy Susana Jiménez, por favor, son separadores que los más grandes lo han hecho. ¿Qué? ¿Qué es la movida 6.30? Mi programa de radio. ¿Se llama así? La movida 6.30, porque va a decir un éxito o va a primero, y aparte tengo... Yo sé que va a primero, todo va a primero. Siempre lo que haces vos va a primero, Juan. Ah, no sos humilde. Todo lo que dijiste antes va. ¿Vos está grabando? ¿Está grabando? Todo lo que dijiste antes va. ¿Todo lo que dijiste antes va? Anda a cagar. ¡No, Juan! Yo lo pongo todo. No, no, Juan, no es que me haces así, Juan. Este, y seguimos en la movida 6.30 con mi amigo Mateico. Y seguimos en la movida 6.30 con mi amigo Mateico. Y... ¡Para, para, para! ¡No, no, no! ¡Otro, no, otro! ¿Está? Con mi amigo Mateico. Y después vení. Dame un poquito. Juan. Para, para, para. Comenzar los pinotos con este grabador. ¡Ay, qué malo! Juan está persiguiendo ese 20 años con este grabador en la mano. No, no puede ser esa pesadilla. ¿Cuántas veces te dije qué hora de Mateico? A ver, al aire, la traigo a poner. ¡No! ¡Malo, qué malo! ¿Por qué el 28? ¡Donati, go! ¡Qué guarango! ¿Qué es eso, Donati? Se decís los pechos, por lo menos. ¡Ah, qué te digo! ¡Qué guasa! ¿Qué te dije, qué te dije? No se dice eso que dijiste. ¡Sus un guarango asqueroso! Perdón, ¿qué te dije? ¿Cómo podés decir eso, Donati? ¿Qué dices? Me extraña de vos un caballero. Hay que jugar 28. ¡Nati! No quiero que... Es un depravado. ¿Eh? Seguro, es un depravado inmundo. Por eso, no venís acá. No, no, no. A ver, no, no. Susanita. Bueno. ¡Ay! 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 ¡Qué hecha mierda! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué haces! ¡Ay! ¿Puedo despedirte un poco para que se te vea la merca? ¿Ah, sí? ¿La merca? Sí, un poquito más. Es con cortiño colorado. La caiga todo. Es para que no vean que tengo las tetas por el sombra. ¡Qué va! ¡Uy, ni a Perla! ¡Perlita! No. Y sí, perriste. ¿Alpiste, perriste? Sí, alpiste. ¿Alpiste? No. No. ¡Ay, pobre! ¡Ay, pobre! A ver, niña. Dame tu piececito y probar este zapatito de cristal que te quedará como pintadito que quieras que agregara. Y dame la piernita, bebita. ¿Cómo se está? Sí. ¡No me digas que es blanco! ¡No me digas que es blanco! Ahí está. ¡Ay! ¡No la la cancha! ¡No la cancha la música! ¡No! ¡No la música! ¡No la cancha la cancha! ¡No la cancha la cancha! ¡Ay, qué horror! ¡La cenicienta! ¡Y el boom! ¡Y el boom! ¡Qué guarán! Yo sabía que no. Sí, yo no puedo. ¡No largaban la música! ¿El qué? ¿El boom? ¡Ah! ¿Se vio mucho? Parece un candelabro. ¿Por qué no lo dejan? ¿Por qué no lo dejan? Creo que hay que decir. ¡Ay, Dios mío! Debo irme. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué era? No olvidé. ¡Ah! Porque la Carolina me dijo que a las doce se rompería el hechizo. No olvidé la que era. No olvidé. 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 No olvidé.